Seguramente usted al conducir un vehículo se ha enfrentado a situaciones adversas en la que de una u otra forma ha sorteado esos inconvenientes que se presentan en la vía pero infortunadamente para los ocupantes de un vehículo que viajaban por aquí, por la carrera novena con calle 7A eso no ocurrió debido a que protagonizaron un aparatoso accidente de tránsito pero ¿qué fue lo que realmente ocurrió? Esta es la historia Muchas veces a lo largo de nuestra existencia estamos expuestos a cometer errores porque precisamente nuestra condición humana así lo establece y alguna de esas equivocaciones pueden robarte la tranquilidad, el sueño, la motivación mientras que otras pueden llevarte a la angustia, al desespero, a la tristeza a derramar lágrimas por tu ser querido Esa situación es la que vive justamente la familia de María Moscarela de 27 años quien sufrió junto a otras 5 personas más un infortunado accidente de tránsito la madrugada de este lunes en el barrio San Carlos en el norte de Valledupar y nos centramos en ella porque fue quien sufrió la peor parte del percance vial hasta el punto que se debate entre la vida y la muerte en un centro médico de Valledupar pero ¿cómo ocurrió este lamentable accidente de tránsito que también dejó lesionados a Lucila López, Jorge Corrales, Víctor Lara, Efraín Ustaris y Juan Herrera? Era la 1 y 3 de la madrugada y algunos residentes de Valledupar en ese momento seguían de fiesta debido al puente festivo del 7 de agosto el cual fue aprovechado por estas 6 personas para compartir, para disfrutar y para pasar un rato agradable pero el destino les tenía preparado un infortunio de aquellos que son difíciles de descifrar porque suceden tan rápido que de alguna u otra forma te quedas sin reacción un defecto si, uno solo en una de las llantas traseras del vehículo negro marca Ford de placas BOI 904 ocasionó que el conductor perdiera el control del automotor que a su vez impactó contra un poste con 6 personas a bordo López Corrales Lara Ustaris Herrera y Moscarela en ese momento todo era encierro era caos El vehículo en su parte derecha totalmente destrozado y vidrios que adornaban el sector de la carrera novena con calle 7A mientras que nada, absolutamente nada se conocía del estado de salud de los ocupantes del automotor el cual quedó en medio de la carretera tras el fuerte impacto contra el poste Y fue precisamente por esta avenida en donde viajaban estas personas quienes al perder el control del vehículo terminaron impactando contra este poste Algunas personas que por allí transitaban lograron auxiliar a los ocupantes del vehículo incluida María Moscarela que como si fuera un presagio de que algo malo estaba viviendo quedó tendida en medio de la carretera con lesiones que segundo a segundo minuto a minuto iban complicando su estado de salud mientras que los otros 5 ocupantes sufrieron contusiones y fracturas en distintas partes del cuerpo Todos, absolutamente todos fueron remitidos tanto a la clínica Santa Isabel como a la médicos S.A. Pero la mirada estaba fija en María Moscarela quien había arribado a la capital del Cesar procedente de Santa Marta para compartir con sus amigos durante el fin de semana Ese que se convertiría en uno de los momentos más difíciles de su vida debido a aquellas cosas de la vida que a veces te da y a veces te quita Hoy, su familia dolida, triste y desesperada por su estado de salud elevan sus oraciones a aquel que salva vidas aquel que le ha permitido disfrutar de una vida junto a sus seres queridos aquel que es perfecto y que su poder es infinito A pesar de que su condición de salud no es buena su familia se aferra a que ella pronto estará de vuelta sonriendo, llena de vida regalándole abrazos y besos porque dicen que los buenos no merecen sufrir ni un solo instante Ahora, no está de más decir cuídense al conducir un vehículo porque un descuido puede originar que tu luz se apague y cuando esa luz se apaga genera tristezas lágrimas y resignación para aquellos seres queridos que a pesar de que saben que la vida no es eterna quieren verte sano y salvo por siempre porque eres su razón de ser su motivación y sus ganas de salir adelante Ojalá que todos los heridos evolucionen de la mejor manera para que así sigan disfrutando del amor de todos sus seres queridos Para RPT Noticias y con la Cámara de Tatín Parodi Informó Beto Ariño